Salmo 17 Frente de la muerte Frente de la muerte Tronó el Señor desde los cielos, el Altísimo hizo oír su voz Tiró sus flechas y los dispersó, lanzó sus rayos y los derrotó Frente de la muerte Me salvó porque me amaba Según mi pureza que sus ojos ven Con mi Dios escalo la muralla Mi Dios, su proceder es perfecto y su palabra es a toda prueba Él es un escudo para cualquiera que se acoja a Él Pues ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es un Dios que me reviste de fuerza, un Dios que allana mis caminos Asemeja mis pies a los de la sierva y me hace estar de pie en las alturas Adiestra mis manos para el combate Y mis brazos para tensar el arco de bronce Tú me das tu escudo de salvación Tu mano me sostiene Tus favores me agrandan Puedo alargar el paso y mis tobillos no van a flaquear Persigo a mis enemigos y los alcanzo No volveré hasta que estén exterminados Doy un golpe y no pueden rehacerse Caen y quedan tendidos a mis pies Me revistes de fuerza en el combate Y doblegas ante mí a mis agresores Haces que mis enemigos den la espalda Y a cuantos me odiaban aniquilo Aunque griten nadie los salvará Claman al Señor pero no les responde Los trituro como polvo que se lleva el viento Los pisoteo como el barro del camino Me libras de las querellas de mi pueblo Y me pones al frente de las naciones Un pueblo que no conocía me sirve Los hijos de extranjeros me adulan Apenas oyen mi voz me obedecen Los extranjeros pierden el ánimo Y salen temblando de sus fortalezas Viva el Señor Bendita sea mi roca Ensalzado sea el Dios que me salva Oh Dios que me concedes el desquite Y colocas los pueblos a mis pies Que me libras de mis enemigos Y me encumbras por encima de mis agresores Tú me salvas de la gente violenta Por eso te ensalzaré Señor Y en medio de los pueblos cantaré tu nombre Tú que a tu rey das victoria tras victoria Y sigues con tus favores a tu ungido A David y a su descendencia para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!